La jueza del segundo juzgado de la instrucción, Claribel Nibararias, tomó la decisión acogiendo la petición de los abogados de la defensa a fin de que estos puedan interponer un recurso de oposición a la sentencia que rechazó el pedimento de separación de juicio. Un plazo para la parte contraria en las del Ministerio Público para fines de contestación e igualmente el plazo con que contaría el tribunal para emitir su decisión. Durante la audiencia el Ministerio Público calificó la petición de los abogados como extemporánea y carente de base legal. Viciado no solo de la oportunidad de producirse, sino carente de cualquier efecto jurídico, habrá de ser recogido por el tribunal, prepáremos, estaremos aquí dos años conociendo esta audiencia preliminar. La sentencia que rechaza la petición de juicio fue realizada por el juez suplente, Pilades Hernández. Los abogados de la defensa dicen que le favorecería la separación de juicio, ya que con esta se disminuirían las pruebas contra los imputados. Inmediatamente él sea excluido, separado por el proceso, deben separarse y excluirse todas las pruebas relacionadas a él, porque no puede excusarse ningún tipo de pruebas relacionadas a él en contra de los imputados, porque él hoy no se encuentra aquí, esa es la razón. Ahora bien, pudo haberse hecho en cinco minutos, en cinco minutos, porque en todos los casos que nosotros hemos visto, en todos los casos, cuando se hace ese planteamiento, en cinco minutos se acorde, se sorprende y a la fin de que le notifico la parte, ya. Tania Aníbar, Informativos Teleantillas.